El objetivo del proyecto es bajar la prevalencia de mosca de la fruta, porque a estas alturas esta plaga ha diezmado mucho la fruticultura en los valles de ceja de selva, selva y ceja de selva del departamento del Cusco, de tal forma que en el mercado tenga cierto rechazo ya a estas alturas. En ese sentido, lo que persigue este proyecto es bajar esa prevalencia de mosca de la fruta que se viene dando en gran magnitud a niveles que no hagan daño económico al productor. En ese sentido, tenemos un equipo formidable de ingenieros agrónomos, biólogos, especialistas en el control de esta plaga y con el objetivo de alcanzar las metas que se han trazado en el proyecto. Para el control de esta plaga, mosca de la fruta, tenemos que capacitarnos todos, tenemos que actuar toda la población civil, la población en educación, los agricultores, los estudiantes, las organizaciones civiles, todos tenemos que estar conscientes de que se debe de luchar contra esta plaga. En estos valles de selva y ceja de selva, la principal actividad es la fruticultura y en ese sentido, todos tenemos que estar conscientes de que unificando esfuerzos, capacitándonos y conociendo al enemigo, vamos a poder vencerla. Hacer un llamado a los productores para que todos se involucren en controlar esta plaga, que no quede una sola parcela donde no se tenga que tomar acciones de control de mosca de la fruta. Como vuelvo a decir, con lo único que vamos a poder lograr es uniendo esfuerzos entre todos, productores, especialistas, profesionales, estudiantes, profesores, la población en general, tenemos que estar conscientes de que debemos de combatir esta plaga. ¡Proyecto Mosca de la Fruta! ¡Gracias! ¡Gracias!